Este jueves en la movida vamos a hablarles de las nuevas comparenderas electrónicas que tiene la Secretaría de Movilidad y todos los mitos y realidades que hay sobre los comparendos. También vamos a contarles sobre los cierres viales y los trabajos que se adelantan para el nuevo tranvía de Ayacucho, uno de los pilares fundamentales del sistema integrado de transporte del Valle de Aburrá. No se pierdan entonces nuestro programa, lo vamos a originar desde la plazuela de San Ignacio. Es el próximo jueves de 8 a 9 de la noche, en directo por Telemedellín, aquí TV.